Este es el dato inútil del día. ¿Sabías que a Melissa Benoist le gustaría volver a interpretar a Supergirl? ¡Ay, que diga chuleta! ¡Ay, ay, ay! Esto lo sabemos ya que mientras saludaba a un fat por su cumpleaños, Melissa Benoist confesó que le encantaría volver a interpretar a Supergirl en el futuro. ¿Quién sabe si puedo volver a ponerme el traje? Ya veremos. Tengo uno que tomé a escondidas cuando terminó el programa. No le digas a nadie. Esto es un secreto, uno grande en realidad. Pero sí, tengo un traje en miático y me encantaría volver a interpretar al personaje. Veremos qué sucede. Comentó la actriz. Sin duda alguna, una de las mejores Supergirls de la actualidad.